Vamos a empezar un tema nuevo, muy interesante, que tiene que ver con la superstición, pero antes de empezar queríamos atraer ese Whatsapp que les llegó a todas, ¿no? Creo que les llegó. Interesante, esto lo hicieron y calcularon, hablan de la población judía en el mundo. La población judía en el mundo, ven que se me fue, se fue todo. La población judía en el mundo la hicieron en abril, ¿no? Del 2018. Abril del 2018. Interesante, Israel, ven, 6.556.000. Ustedes saben que la alajada es que si la mayoría de Israel está en Israel, ahí todas las alajadas que tienen que ver con Yemitah y Yobel, cuando es de Oraita, cuando es de la Torah, es por lo menos que todo Israel vuelva a Israel, o por lo menos la mayoría. Todavía la mayoría de los judíos no vivimos en la tierra de Israel. Porque fíjense, dice que hay un total de 14 millones, ¿cuál es el total? ¿Dónde puso el total? 14.500.000 y hay 6.500.000 en Israel. O sea que todavía la mayoría está afuera. ¿Cuál es el segundo país? Estados Unidos se lleva un número muy grande, ¿no? 5.300.000. Cercano a Israel casi, ¿eh? Francia, casi 500.000, 480.000. Pero bueno, esto es el cálculo que hice, no sé, yo le creo, ¿no? Es una estadística que hicieron. Canadá no sabía que son tantos. En Canadá es el cuarto país del mundo. Ah, sí. Segundo yudín. 385.000.000, ¿está bien? Después Inglaterra, 270.000. Rusia, yo pensé que Rusia tenía más, ¿no? Bueno, la mayoría vinieron a Israel. La mayoría de los rusos vinieron a Israel. Por eso hay menos, 186.000. Argentistas está séptimo. 180.000. Salió el argentino. Australia, también, 112.000. Alemania, 100.000. Yo hubiese dicho en Alemania no tiene que quedar nadie. ¿No? Pero ¿saben que la mayoría volvieron después? La mayoría fueron volviendo después. Es increíble, ¿no? No tenemos memoria, parece. La verdad que hay muchos ejuyos, muchos derechos. Entonces muchos van a... Pero es increíble, ¿no? Hay una comunidad, el otro día vi con un amigo en Berlín. En Berlín, una comunidad, todos un montón. En Ebrí, tienen Shigurí. Igual van... ¿Son reformistas? No, no, fue la comunidad ortodoxa este chico. Ah, estaba medio vacío, pero hay, hay. Así como todos, todos, por decir... No, no, hay, 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 eh. No, no, en Berlín nunca meten ellos. ¿Sí? ¿La mayoría son reformistas? De conocimiento lo decís. Porque fui. Ah, sí, está bien. Pero ahí, ahí me están en ese ortodoxo, ¿eh? Sí, ah. Pueden ser más chiquitos. Pueden ser. Brasil, 100.000 casi. Ahí está Brasil. Sudáfrica, 70.000. Y pensé que en Sudáfrica eran más, ¿no? Ah, sí. ¿Está bien? Bueno, interesante, ¿no? Interesante la... No sé, la... ¿Cómo se dice? ¿Demográfico? Sí. Sí. Bueno. Está bien, entonces... O sea que hoy en día, Baruj Hashem está hablando de 14 millones. Bueno, no se hace cuentas, por eso no quiero hablar numeritos justos. Nada más quería mostrar interesante. Vieron que no se cuenta en Israel cuánto. Pero más o menos cuánto se calcula en Yudinca y en el mundo. Igual, somos menos de... En el mundo hay 6.000 millones. ¿Está bien? O sea, 60 millones es el 1%. Somos menos del 1%. Toma un poquito en comparación. Pero se escucha mucho. Siempre en la administración se escucha mucho. Bueno. Y esto fue en el abril 18. Estamos casi en abril del 19. Casi. Hace un año. Hace un año se hizo. Habría que ver. Muy bien. Bueno. Vamos a estudiar algo picantito, interesante. Se llama... Es en Y.J. Boda Sará. Tiene la hoja de Y.J. Boda Sará. Se las hice con puntitos. Vieron que descubrí cómo hacerle con puntitos. Así que ahora van a tener... Y tiene que ver con... La superstición. La magia. La hechicería. Dijimos que íbamos a ver algo picantito, ¿no? Lástima que hoy no estén todas. Pero bueno, por donde ustedes están... Vamos a ver. Dice la laja. Leo. En Oljim Bejucot Agoim. ¿Qué es? En Oljim Bejucot Agoim. Prohibido conducirnos... Como Goim. En las leyes de los Goim. O sea, hay leyes... La verdad que acá tiene que ver más con pueblos Goim idólatras. ¿Está bien? Prohibido imitar... O prohibido acostumbrarnos... A las maneras de actuar... De los no-yudim o idólatras. ¿Está bien? O sea, el judaísmo lucha contra la idolatría, por supuesto, ¿no? Muy bien. Lome Malbush. ¿Qué es Malbush? En la vestimenta. ¿Qué? Pero hay vestimentas... ¿Pero hay vestimentas? De pueblos diferentes. Está prohibido tener la vestimenta de un... Goy. De un no-yudim. ¿Cuál es la vestimenta? Nosotros no... Si te prendís pantalón y camisa, es todo lo mismo. ¿De qué vestimenta me está hablando? ¿Cuál es el isurdo raita de ir como los Goim? En la vestimenta. Vamos a ver. Vamos a ver cuál puede ser. Llene. Velo basear. ¿Qué es basear? En el corte de pelo. ¿O cómo tenés tu peinado? Prohibido que sea como hacen los Goim. ¿Pero qué? Pará. Pero si... Si el Goy va todo prolijito, yo no puedo estar prolijito porque tengo que estar diferente. No tiene sentido, ¿no? ¿Están de acuerdo que no tiene sentido? Si está... Si es prolijo. Está bien. ¿Qué quiere decir esta alaja? Todavía no la expliqué. ¿Entendieron lo que dijo? Hasta acá dijo que no me asemejo en su vestimenta y no me asemejo en su corte de pelo. ¿Pero de qué corte de pelo me está hablando? ¿Y de qué vestimenta me está hablando? Yeneemar. Pazuk. Pazuk. ¿Dónde dice que está prohibido ir en el camino de los Goim? Loteljú. Bejucotagoyim. ¿Está bueno el Pazuk emefurash? No irás en la senda de los Goim. Prohibido ir en la... Goi significa otros pueblos, no judíos. Prohibido imitarlos. Pero acá viene la pregunta. ¿En qué problema imitarlos? Si lo que él está haciendo es correcto, ¿qué tiene de malo que lo imite? O sea, entiendo que la Torá me va a prohibir imitarlos si lo que él hace está mal. Pero si está bien, ¿qué problema hay? ¿Entienden? Por ejemplo, en todos los hospitales se ponen delantal. Entonces yo como judí, si soy doctor, no me puedo poner delantal. Porque estoy siendo las costumbres de los Goim. ¿Esa es la prohibición? No entiendo. A esa chica le gusta usar pollera de jean. Es lindo él. Está bien escómodo la pollera de jean. Bueno. Ah, entonces no. Para un judí religioso está prohibido usar pollera de jean. Para una mujer. ¿Qué tiene de malo? ¿Entienden la pregunta? O también podríamos preguntar. Un hombre. Quiero usar pantalón de jean. ¿Está prohibido? Pero dice que está prohibido asemejarme en su vestimenta y en su corte de pelo. ¿Ustedes se les ocurre dar una respuesta a esto? Ahora lo vamos a explicar. ¿Se les ocurre alguna respuesta? ¿Cuál es la prohibición? La prohibición es cuando hacen cosas en contra de la Torah o sin sentido. Cosas que van en contra del espíritu de la Torah. A ver, denme un ejemplo de un corte de pelo que va en contra del espíritu. ¿De la Torah? De Hitler. De Hitler y Max Schemann. ¿Puede ser? ¿Está bien? Porque te haría acordar de Hitler. Pero si no era por Hitler. Ah, por los bigotitos así. Va a abarse totalmente. Igual, obvio. De repente, que se ponen todos los pelos pinches. En nuestra época era punk. No sé, ahora, ¿qué hay hoy en día? Ahí ya no hay más punk. No sé. Está bien. Todo así. De una manera rara. O que se cortan. ¿Vieron cómo se cortaban? Que se cortaban todo y se dejaban solamente, como los sacerdotes cristianos, que se dejan ahí el pelo. ¿Y se cortan todo acá? ¿Está bien? Eso es corte de idolatría. ¿Entiendes? Es corte de otros pueblos. Eso no es corte judío. O algo que no tiene ningún sentido. A ver, ¿qué monito quisiste decir? ¿No entendí? Hoy en día sabemos que los hombres se dejan como una colita de pelo acá. Ah, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Ahí, como una colita. ¿Está bien? Que parecería... Esperen. Yo diría, por ejemplo, estaría prohibido, pero eso por otro lado, que tenga un corte de mujer. Si es hombre. Si es hombre, que se vea que es hombre. Y si es mujer, mujer. No un corte... ¿Entienden? Bien, otro ejemplo con... ¿Se les ocurre algo con vestimenta? ¿Alguna vestimenta prohibida? Obvio. Si no es recatado... Si no es recatado, está prohibido por recato. Por tzniut. Pero otro que no sea... ¿Qué dijimos? Vestimenta del goy que está prohibido. Que vaya en contra del espíritu de la Torah. ¿Qué ejemplo tienen de vestimenta que va en contra? ¿Pantalones que tienen el elefante? ¿Sabe cuál es Dios? Está bien. Tienen el elefante y la verdad no sé cómo contestar porque no sé cómo es. Pero digamos, digamos, esperen. Obvio que si es pantalón ajustado, prohibido. Si es pantalón, no es sanuda. Pantalón no recatado porque marca. Un pantalón a una mujer... Esperen, esperen. Un pantalón a la mujer marca el cuerpo. Al marcar el cuerpo está prohibido. ¿Están de acuerdo? Eso es por recato. O sea, no sería solamente por vestimenta de los goy. Pero una vestimenta, por ejemplo, que sobresale. Algo que sobresale. No recato, pero es algo que sobresale. En el judaísmo hay que ser recatado, ¿no? Y esta mujer está poniendo algo que a mil millas la miren por cómo está vestida. A pesar que puede ser recatado, pero no sé. Por ejemplo, una vestimenta roja, fucsia, muy fuerte. ¿Está bien? Que se ve como guau. Es recatada, es recatada. Es un vestido recatado, pero impacta. Por eso Yuján Haru dice que es prohibido vestimenta roja. ¿Sabían? Yuján Haru trae vestimenta roja prohibido por Jucotagoin. ¿Ven? Porque sobresale. Hoy en día dice, bueno, pero qué tipo de rojo si sobresale menos. Pero ven, es una vestimenta que va en contra del espíritu de la Torah. Eso está prohibido. Un corte de pelo que me hace, o que eso lo hacen los idólatras, o que va en contra del espíritu de la Torah. Pero si el corte de pelo es prolijo. Y el goy se corta así. ¿Yo también me puedo cortar así? Sí. Sí. Ahí no hay prohibición. ¿Entendieron la prohibición? ¿Qué dije? Perdón al elefante que no lo sé. Perdón. Es una forma, es un tipo de pantalón que son amplios. Tipos hippies. Amplios, tipo hippies. Pero no sé si sería, no sé si sería, ¿vos decís si pasaría por prohibición? Sí, chicas del año pasado me dijeron que habían preguntado a Piki y me dijeron que no lo hacen porque es como va a ser. Por Jucotagoin. Puede ser, Ulay, porque sobresale o porque es medio extraño. Está bien. Está bien. Igual pantalón normalmente no se puede. Vos decís, es un pantalón que no marca, ¿no? Me están diciendo, es un pantalón que no marca. Entonces, obvio, normalmente por eso toda chica religiosa se pone polleras. Normalmente. ¿Faldas? ¿No? Sí, eso. ¿Vos decís? Sí. Yo vi mucho acá en Israel que chicas de ateo tipo usan babuchas, que son los pantalones que tienen abajo como caídos. O sea que no marca nada, pero es pantalón. Es pantalón. Si me preguntan a mí, yo diría no. ¿Está bien? Pero, yo diría no. Pero es verdad, es verdad que si no marca nada, la verdad que no estaría... El tema es, si definimos... Es pantalón. Es pantalón. Y mujer, no. Es como que pantalón sería más de hombre. Pero hoy en día, ya pantalón no es de hombre, porque todas las mujeres usan pantalón. ¿También? ¿Entiendes? No sé si pasa por el ISUR. La pregunta es si te pone pantalón. ¿Está pasando por el ISUR vestimenta de hombre? Hoy en día, hay pantalones que son de mujer, tenés vestimenta de hombre, pero... Pero no se puede usar pantalón igual. Exactamente, sí, definitivo. Por eso yo diría, no, ISUR. ISUR porque no se puede usar pantalón. Ahora, ahora, ahora. Va a haber muchas faldas que van a ser mucho menos sanuas que ese pantalón. ¿Entienden? A veces, como que esto es más caller que esto. Es verdad, esto es el caller y este no, pero yo no sé cuál es más caller. ¿Entienden? Está ese problema. Va a ser más sanuas. Está bien, pero en verdad, vamos a decir, estándar mujer, la tía, con falda. Y bueno, depende cuánto, hasta que tiene que cubrir hasta las rodillas y ta, ta, ta. ¿Está bien? Y cuanto más hasta el piso, así es el ideal. Después hay que definir eso de... Pero eso hay que verlo así, a la hoja, de shock y ya herva. Si shock significa la parte de la pierna de abajo o la parte de arriba. Bueno, pero... Pero es verdad que esos pantalones que son tan amplios, tan amplios, a lo mejor no marcan nada. Entonces una mujer religiosa decía, ¿por qué me decís que está prohibido? Sería difícil contestarle. A menos que diga... Porque es pantalón. Yo diría así. Nosotros decimos pantalón, no se puede. Por eso. Pero... Pero verdad, hay que usar sentido común. Entrar en todo esto es entrar más... Hay que... Bueno, van a ver que Rabanin que dice... La mayoría van a decir a sur, obvio. No, porque nunca vi, tipo, solo acá. Solo acá. Porque en Israel se ve de todo. En Israel te encontrás con cosas que no conocemos en Juslares, en el ambiente religioso, vamos a decir. Vamos a decir, el ambiente religioso en Argentina es... Está claro, o blanco o negro, no hay. Claro. Y aquí en Israel hay un montón de colores. Es que, pero igual, si yo digo, si está unido la parte del... Del medio. No, la parte que se vuelve de la pierna. Pero marca la pierna, no sé, son tonas tan amplias que no marcan nada. Es como, empieza, tipo... No sé, es raro. Es como... Pero mira, ahí, inclusive, digamos que marca la pierna, pero marca solamente de la rodilla para abajo. Sí, inclusive, si un Rabanin se puede estar sin mes, entonces... No, pero es como un nido. Es por eso, porque me recuerda que eso... No es la vestimenta, claro. Una mujer religiosa... ¿O se da cuenta que es... Falda, no pantalón. Pero verdad, lo usan a veces para los kibbutzim. ¿Entienden? ¿Dónde van a ver esa onda? Los kibbutzim... Ah, lo vieron que está de moda. Bueno, de moda hay muchas modas hoy en día, pero bueno. Si me preguntan a mí, yo diría no, obvio. Como... O digamos, yo... No. Pero hay que ver qué dicen otros Rabanin. La mayoría de Rabanin te va a decir no, o sea. Cualquier rabo ortodoxo te va a decir no. Un Rab más... Más que son más... Un poco permisivos. Depende, ¿eh? Depende de dónde mora. Depende de dónde mora. Está bien. Hay más ambientes, pero es verdad. Hay que entender y hay que ver. Y si de verdad no marca nada. De verdad no marca nada. La verdad que sería... Es muy difícil decir prohibido. Si no marca. Porque el tema es que... A menos que digamos, no. Esto es pantalón. Pero si no, no es pantalón. Por eso, por eso. ¿Puedo usar una foto para él? No pasa como un pollo. No pasa como un pollo. Está bien. Bueno. En general, pero... Sí, ¿qué querés preguntar? No entiendo por qué dicen que tenemos que cubrir acá. Sí. Si... Vamos a usar una mano. La parte de la pierna de abajo de la rodilla. Sí, si usan una media. De una cor que dejan sus pernas mucho más bonitas. Mucho más atraentes. Porque esa es la verdad. Sí. ¿Y por qué dicen que eso es más sanua? No. Lo más sanua es verdad. Más sanua es el sentido común sanua. ¿Estás de acuerdo con vos? Sí. Si de repente va a ponerse unas medias que son muy... Atrae muchísimo. Y digo, ¿qué es sanua? El hombre enseguida pone los ojos aquí. Entonces, ¿de qué sanua me estás hablando? Sanua tiene que tener sentido común. Es como que hace la parte técnica, pero no el espíritu. El espíritu de sanua es que no sobresale. Por eso está el tema. Pero igual, si se cubrir o no cubrir... Nos fuimos a la hot de... Puse su partición en la clase y terminé en la vestimiento de las mujeres. ¿Qué estás diciendo? Es pantalón. Eso no es. Eso no es pantalón. No jueves. No. Se ve... Entén. Me está mostrando más o menos cómo se ve. Es como una... Es una... Es pantalón muy amplio. No hay más que otros que se creen súper religiosos y súper infarto. Eso no es marca todo. Seguro. Seguro. Seguro que el que es religioso y se marca todo está mal. Ese es seguro. Si es religioso y se marca todo, entonces, ¿qué estás diciendo? Pero tampoco deja de estar... Pero... Bueno, estamos... Hay que... Vamos a ver. Si quieren un día vemos... Pero esto más lo tienen que traer con la Rabanit, más que conmigo. La Rabanit le va a dar clases de este tema. ¿Está bien? Yo rabo. Pero... Pero... Está bien. Está bien. ¿Se entendió? Claro. A nosotros... Yo también. Vengo de Argentina. Religioso. Es claro. A. B. No. ¿Qué es esto de mezcla? Eso de... ¿Eh? Está bien. Por eso. Normalmente falda. Está bien. Pero bueno... No. 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 Acá va a ser siglo XXI y... Y yo voy... Salas... Salas apertadas así. También no son... Sin utas. Es la misma cosa que usar una pantadona. Me disculpen, pero... Si hay... Si la... Eh... Ah, muy bien. Esa es. Ninguna de las dos está bien. Esa dice, bueno. Voy a buscar sin utas hasta el final. Perfecto. Recato, recato hasta el final. ¿La Tileumi? Exacto. Yo no dije que la Tileumi... ¿El qué? No, 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 no. No, 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 no. No, me dicen... Yo no dije... No, la Tileumi no dijo... ¿Quién dijo que la Tileumi va a ser? Yo le dije... Porque yo no vi a chicas de Tileumi usando eso. ¿Alguna de la Tileumi usando eso? No, nunca va a ser... ¿Alguna de la Tileumi? Está bien. Es verdad, porque en el mundo de Tileumi es más amplio. Pero en el mundo de Tileumi estás el más fuerte. ¿Por eso? Claro. No sé. A Raba Binar te va a decir Azur. Todo. A Ramos de Haleau te va a decir Azur. Y todo el mundo de Tileumi. Eso está bien. Y puede ser alguno más... Más de Mercas. Más de Ranana. Que farsaba. Que son más... Tileumi. Más light. Si conoce. Acá la palabra que utilizan nuestros hijos son dosim. ¿Qué es dosim? Dosim sería Dati Leumi fuerte. Y ahí no dosim. Dati Leumi más light. Bueno. Otro día hablamos de Datim, Jaredim y otra cosa. Si estás en Israel, supuestamente en Argentina hiciste esto a las tentaciones. Pero ¿te das cuenta que yo soy bien? No. Acá no te das cuenta. Porque aquí es más amplio. Es la época... Es Mashiach. Está por venir el Mashiach. Hay muchos... Hay muchos colores. No, yo soy... Yo soy... Yo soy... Está bien. Está bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Tienes razón. Somos de Argentina. ¿Por qué? Pero... ¿Por qué es? Porque en Huzlárez... En Huzlárez somos más... Pero no. Porque el mundo religioso... Porque el mundo religioso en Huzlárez es más... Está bien claro y es más... No, no tenés cuidado. Vos decís... Ese no hay Udí, yo soy Udí. Entonces te cuidas más. ¿Entendés? Es una burbuja. Así es el mundo religioso en Huzlárez. Pero acá en Israel tenés tantos campos y tanta apertura. Por eso, bueno, seguiremos si Dios quiere. Hasta aquí vamos a ver la... Bueno, si está bien por lo menos entramos en temas interesantes. Seguiremos el tema.